La neurofisiología clínica es la especialidad médica que tiene como objetivo el análisis funcional del sistema nervioso central y periférico, utilizando tecnología altamente especializada con fines pronósticos y de orientación terapéutica. Esta disciplina se aboca a descubrir y en algunos casos tratar los padecimientos que aquejan en general a este sistema, como epilepsia, miopatías, mononeuropatías, radiculopatías, enfermedades degenerativas, Parkinson, entre muchas otras. En Médica Sur contamos con la unidad especializada de neurofisiología que realiza precisamente este tipo de estudios con un alto grado de eficacia y certeza en los resultados. Simultáneamente a las actividades de diagnóstico, un selecto grupo de médicos neurólogos y neurofisiólogos, certificados por sus respectivos consejos de especialidad, investigan, desarrollan y emplean algunos procedimientos terapéuticos, como la aplicación de toxina botulínica con guía electromeográfica. Los servicios que se ofrecen en esta unidad son Electroencefalograma, que es el estudio tradicional de la actividad eléctrica cerebral. Videoelectroencefalometría. Exploración no invasiva para correlacionar la imagen conductual del paciente con el registro electroencefalográfico. Mapeo cerebral. Por medio de técnicas especializadas, permite un análisis estadístico de las frecuencias eléctricas cerebrales. Potenciales evocados. Examen donde se identifican las respuestas eléctricas del cerebro ante diferentes estímulos, y estos pueden ser visuales, auditivos de latencia temprana y tardía, y somatosensoriales. Neuroconducción y elecromiografía. Que estudian las respuestas sensitivas y motoras de los nervios periféricos, así como también la actividad muscular mediante la inducción de electrodos. Monitoreo transquirúrgico. Conjunto de recursos electrofisiológicos que permiten la localización, tipo y severidad de alguna lesión neurológica. Estimulación magnética. Técnica no invasiva que aplica estímulos que activan los tractos motores, permitiendo su evaluación. Y dentro de los procesos terapéuticos se realiza la aplicación de toxina botulínica mediante guía electromiográfica. Extremadamente útil para controlar los movimientos involuntarios como distonías, espasmo hemifacial, cefalea tensional o migraña. Esta unidad está equipada con la tecnología más avanzada a nivel mundial, que nos permiten ofrecerle un servicio a la altura de sus necesidades. La unidad de neurofisiología está a sus órdenes en el sótano de la Torre de Hospital de Médica Sur. Para mayores informes, comuníquese por favor a los teléfonos 5424-7260 o 5424-7200, extensiones 3118 y 7260. ¡Gracias!